Otra cosa, la mujer con eso está heredando todas las enfermedades que eran propias del hombre, está heredando también los infartos, está heredando también otros tipos de cánceres, está heredando también otro tipo de problemas del sistema nervioso, está heredando cosas que antes no sucedían en la salud de la mujer, precisamente por exponerse a esa presión continua, a ese estrés continuo de exigencias. No es gratis lo que ella está haciendo en hacerse también una persona independiente, está arrastrando también las consecuencias de tener todo este ritmo de vida encima de ella. El hombre está más adaptado a eso, evolutivamente, desde el principio, porque era el que salía a cazar, que se exponía, la mujer no. Entonces, en esta modificación de la sociedad, la mujer entonces empieza a heredar consecuencias. Volveremos al matriarcado. Sí, en ese sentido. No lo dudes, yo te voy a decir una cosa, nosotros no tenemos experiencia de una mujer matriarca, vamos a decir una mujer presidente, pero hemos tenido mujeres vicepresidentas. Ha sido Milagro, ha sido Margarita. Y yo te voy a decir una cosa, ambas salieron de esa posición en muy buenas condiciones políticas. Por lo menos yo sé que Margarita va a salir en buena posición, que todavía no ha salido, pero la señora Milagros Ortiz salió en buena posición. Lo único que Milagros, producto de sus debilidades humanas, como la tiene cualquiera, no abandonó de alguna manera, como que supeditó la política y continuó su vida. Y la edad también. Bueno, también la edad pudo haberle afectado, pero si hubiese sido otra la posición de ella, probablemente lo hubiésemos tenido como primera mujer presidente. Sí, sí. Porque Milagros, encima de que arrastra un apellido de fuerza, un apellido de peso, además de arrastrar eso, también es una mujer muy brillante, muy inteligente. Y que no se le puede tachar de... No, no, una mujer honrada. O sea, tiene muchas cosas. O sea, lo mismo que está pasando con Margarita. Margarita tiene una ventaja sobre Milagros y es el hecho de que tiene más juventud. Va a salir de ahí mucho más joven que lo que salió Milagros cuando ocurrió en el PRD, cuando el PRD abandona el poder. Pero la desventaja, y discúlpame, Amado, que carga a Margarita, aún su figura, hay que decir, no se ha visto, con esos grandes escándalos que se han visto en su partido, ella no se ha visto, vamos a decir, encharcada. No, no, exactamente. De gran forma. Pero entonces carga el peso de un partido que se entiende que está corrompido. Ese es el partido al que ella pertenece. Y sabemos la imagen de deterioro que tiene este partido mayoritario de nuestro país, que esto de alguna forma tal vez no le ayude tanto. El dominicano olvida rápido. Y esa es una ventaja que tienen los políticos. Sí, el dominicano olvida rápido. Yo tengo un amigo en la Procuraduría, personaje, no voy a mencionar su nombre porque no quiero involucrarlo. Pero yo tengo un amigo que es un personaje y él dice, a los acontecimientos en este país nada más que esperar a que le pase un fin de semana. Desde que la gente comienza el viernes, que ya es viernes y el cuerpo lo sabe y piensa en romo y fiesta, y en una muchachita con la faldita corta, óyeme, inmediatamente se le olvida lo que pasó y el lunes otro día y vamos a comenzar una nueva historia. Porque por eso los acontecimientos aquí, desde que le paso un fin de semana por arriba, se perdió todo. Pero creo que en el caso, volviendo al tema que tratábamos de los esfuerzos de la mujer por acalar posiciones, podríamos citar mujeres acá en nuestro país. Hemos citado, por ejemplo, a Margarita Sedeño. Tenemos a Milagros Ortibos cuando hizo su función como vicepresidente. En el caso de Carolina Mejía, que ojalá pueda llegar a representar Farideh Raful. Farideh es una líder de la juventud dominicana. Sí, la juventud se identifica mucho con ella. ¿Qué otras mujeres podríamos citar acá? Yo pienso que sí, porque entiendo, yo la conozco personalmente, nunca he pasado, intercambiado frases, ni palabras con ella, ni conversaciones. Pero entiendo que la formación que debe tener, producto del hogar donde viene, yo conozco muy bien a su papá, con su papá sí tengo una amistad de muchos años. Y yo pienso que viniendo de ahí, eso probablemente no cambie porque Toni no ha cambiado. Yo lo puedo decir, tengo cierta amistad con ella en los ámbitos políticos. Y es una persona que vale la pena tenerla de amiga. Es una persona con convicciones claras, con metas también bien definidas y con un deseo inmenso de colaborar, de ayudar, de contribuir a lo que es la democracia. Ella plasma esta democracia que siempre enarbó la milagro activoso y trata de buscarla dentro del ámbito que se desenvuelve, el ámbito político. Pero mira, ese tema es sumamente interesante porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial que se incorporó la mujer al desarrollo industrial de Estados Unidos es que se alcanzan los niveles de desarrollo, valga la redundancia, de esa nación. Toda esta fuerza laboral incorporada trajo como consecuencia una explosión en el desarrollo de la sociedad norteamericana. Nosotros como país, como nación, no nos vamos a poder desarrollar si no aprovechamos el intelecto, la fuerza motriz, las iniciativas, el emprendedurismo de la mujer dominicana. No podemos darnos el lujo, seguir darnos el lujo asqueroso, si se puede llamar lujo, ¿verdad? De tener cerca del 58% de nuestras mujeres sin trabajo. No nos podemos dar el lujo de tener a nuestras mujeres segregadas a lo que es el inmediatismo del día, sin una meta definida en su contribución como potencial hacia el desarrollo de la nación. Debe abrirse las oportunidades, debe abrirse las condiciones para que esta mujer dominicana continúe avanzando y lo haga con base sólida. Que desde el mismo Estado donde se trazan las políticas se le den las oportunidades, las facilidades, las herramientas o por lo menos que estén ahí y que ella la pueda tomar. No mantenerla segregada como hasta ahora se ha mantenido. Gracias.